La Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos Tenemos solamente 20 años de vida, pero en estos 20 años de vida estamos mismo trabajando ya en 58 países, tenemos una presencia. Y aquí en Colombia ya tenemos 15 años de vida, entonces ya estamos aquí por 15 años. Nuestro trabajo es para facilitar una mejoración de la situación de derechos humanos en Colombia y en todas partes del mundo. Aquí en Colombia estamos tentando de mejorar cada año nuestro impacto. Tenemos una metodología que utilizamos, que estamos prioritizando varias comunidades y estamos también trabajando sobre varios temas. En la zona de la pueblo Nasa, en el sur de Tolima, estamos mismo prioritizando cuatro comunidades. Gaitanía, Planadas, Río Blanco y Barbacoas. También estamos prioritizando como un tema de derechos de pueblos indígenas. Para nosotros, de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, es importante reconocer que hay un problema bastante grave en la zona de reconocimiento de pueblos indígenas, no solamente en Colombia, pero en todos los países donde estamos trabajando. Nuestro trabajo es para reenforzar los esfuerzos de las autoridades y las comunidades para mismo empujar y ayudar a ellos a empujar y utilizar sus propios derechos. Y también una gran parte de este trabajo es para crear una mejor conciencia dentro del gobierno nacional, departamental, sobre estos derechos. Hoy en día, yo sé que mi colega Nelson, que está trabajando en nuestra oficina en Neva, está trabajando con estas cuatro comunidades para desarrollar un esfuerzo para mejorar nuestro trabajo conjunto en la zona de consulta previa. Bueno, yo pienso que hoy ustedes están conmemorando, celebrando estos 18 años de existencia de un acuerdo de paz. Que querían ser un acuerdo con tierras entre ustedes y lasieren entre ustedes y las Farc. Yo creo que estos 18 años no fueron tan fácil y esta iniciativa fue una de las más creativas que yo noté en todo el país. Esto fue un esfuerzo bastante difícil, pero basado en la integridad territorial. Basado en una educación de indicar a la FARC y a las autoridades que estas ambas partes tienen que respetar las autoridades y el territorio indígena. De hecho que este acuerdo existe y de realidad que este brindó una dinámica diferente durante este conflicto, vale la pena para nosotros conocerlo y aprender de esta experiencia para ver cómo esta experiencia puede ser útil en la zona de este proceso de paz que existe en Havana. Hoy en día estamos pensando en la zona de cómo este proceso de paz en Havana va a cambiar la dinámica entre las comunidades donde ellos fueron afectados por el conflicto armado y los sectores armados. Yo creo que este ejemplo de Gaitanía es muy importante porque este cambio dinámica de poder en la zona de reconocimiento de los derechos territoriales ya existe. Y cómo esto puede ser replicado en otras partes de Colombia es mismo un gran desafío, pero es necesario. Por eso mismo estoy agradecido por esta invitación para estar ahí con ustedes durante estos días, para aprender de ustedes sobre esta experiencia. Infelizmente por razones de mi salud, ahora solamente estoy viajando muy poco, pero yo tengo un colega mío que es Nelson, que es un colega de la oficina que está con ustedes. Y mismo el trabajo de él es para aprender de su experiencia y nosotros vamos después evaluar esta experiencia y ver cómo podamos intentar de utilizar esta experiencia. Y cómo podamos mismo integrar esta experiencia dentro del proceso de paz que ahora está llevando a cabo en Havana. Para nosotros siempre es importante reconocer los esfuerzos de las comunidades que conocen sus derechos y están utilizando sus derechos. La comunidad de Gaitanía es un ejemplo por Colombia y por el mundo. Entonces gracias por sus esfuerzos y vamos a estar trabajando con ustedes para mejorar la situación de derechos humanos. Gracias, señor Tom. Gracias, señor Tom. Muchísimo gusto. Espero que el evento salga muy bien. Gracias.